Solo en Tía, tus compras gratis. Por cada 5 dólares de compra, participa en el sorteo de 100 carritos con compras y 100 tarjetas de obsequio. Además, aprovecha nuestras increíbles ofertas. Atún real, 4 unidades, 170 gramos cada uno, 4,99. Gratis, ensalada, 174 gramos. Margarina bonela, 500 gramos, 1,99. Gratis cubiertos. Leche en la lechera, 1 litro, 3,99. Pague 3, lleve 4. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía.